Gracias por continuar, ya estamos aquí de vuelta para recibir a nuestros primeros invitados del día de hoy. Súper felices de darle la bienvenida. Es parte de nuestra casa, de nuestra familia, por supuesto que sí. Y recibimos con mucho cariño al Padre Kennedy Rodríguez, quien es director de la Comisión Arquidiocesana de Comunicación y Prensa del Subispado. Bienvenido, Padre. Gracias, gracias. Muy buenos días para ti y también a cada uno de los oyentes que se unen, yo estoy seguro, sobre todo a este programa. Y también que participan todos los días. Desde aquí, mi saludo cordial para todos ellos, todos ustedes. Gracias por acompañarnos, Padre. También con nosotros, bueno, seguimos en familia. Recibimos a nuestra querida Rosángela Torres, que viene también como parte de esta Comisión de Comunicación y Prensa. Y también representando, por supuesto, su vicaría, la Vicaría Santo Domingo Oeste. Bienvenida, querida Rosángela. Bien, gracias a todos por recibirnos. Con tanto cariño también a los que nos ven por Televida en este programa. Le damos muchas gracias por estar junto a nosotros. También gracias al Señor que podemos nutrir. Y podemos nutrirnos nosotros y podemos ayudar a otros a nutrirse con las orientaciones de este Corpus Christi, que nos tiene tan emocionados a todos. Bueno, ciertamente hoy tenemos todo un programa dedicado para hablar de este gran encuentro que se llevará a cabo ya este jueves 31. Vamos a celebrar esta fiesta de Corpus Christi y queremos, Padre, precisamente comenzar por ahí, explicándole a los hermanos de esta solemnidad, de esta fiesta, de por qué tenemos esta alegría. Y más en el marco de este año dedicado a la Eucaristía. Claro que sí, Isaura. Y es que hablar de Corpus Christi es hablar de la fiesta, una de las fiestas centrales de nuestra iglesia, de nuestra iglesia católica y de esta adquirida también de Santo Domingo. Si hay que hablar de Corpus Christi hay que remontarse a los orígenes. Pero los orígenes, uno tiene que irse a Jesucristo cuando Jesús estaba ahí en la última cena con los discípulos y entonces participó, presidió esta última cena con la fracción del pan y ha consagrado el pan y el vino. De ahí nace la Eucaristía. Ahora, esta fiesta de Corpus Christi va a tener también, ya vamos a decir, un reconocimiento oficial de la iglesia ya en el año 1264. Y ahí el Papa Urbano IV y con una encíclica, una encíclica presidius, transitorus, que iba a declarar oficialmente esta fiesta de Corpus Christi para que la iglesia entera la celebre. Pero ya antes de eso el pueblo venía participando en las procesiones, participando también en las adoraciones, porque realmente las fiestas de la iglesia no son que un Papa viene y dicta una norma simplemente, sino que vienen poco a poco ya realizándose. Y es el mismo pueblo de Dios que pide la fiesta, que se declare una fiesta o un dogma de la iglesia. Por eso hablar de Corpus Christi es hablar del corazón de la iglesia católica, que es la Eucaristía. Y hablar de la Eucaristía es hablar del sacramento culmina de nuestra iglesia católica. Bueno, y ciertamente como usted hablaba, ha sido como esa manifestación del mismo pueblo que en amor, pues también realiza lo que es esta solemnidad. Hablando precisamente ya en nuestro país, tenemos este año de una manera muy especial, una connotación para lo que es la celebración de Corpus Christi. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Bueno, este año nosotros, por los mismos 525 años de la Eucaristía, nos hemos, la arquidiócesis ha decidido celebrar con todos nosotros, todas las partes de las, todas las vicarías y también todas las zonas pastorales, en una sola celebración, como ya sabemos, en el Faro a Colón. Esto es también para unirnos también como parroquia, como, como arquidiócesis, mostrar lo que somos y también mostrar esa grandeza y esa riqueza que tenemos al celebrar la Eucaristía, al celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay un dato que, que me gustaría resaltarlo, porque yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Tú hablabas de 525 años de que se celebró la primera, la primera misa, la primera Eucaristía aquí en la República Dominicana, y no solamente, vamos a decir, en el Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo. Claro, o sea, eso es un hecho histórico sumamente importante para nuestra, para nuestra iglesia, para nuestra fe. La iglesia también. Sé que es motivo de fiesta, padre. Claro, porque mira, llegan los españoles y entran al país, y ahí celebran en Puerto Plata, la Isabela, el padre Boín, celebra la primera Eucaristía. La celebran 6 de enero del año 1494, y desde ahí hasta ahora, el 6 de próximo de enero, va a cumplir 525 años. Entonces, eso es motivo para alegrarnos, regocijarnos, estar jubilosos, contentos. ¿Por qué? Porque desde ese tiempo hasta nuestros días, hasta el momento, estamos recibiendo, alimentarnos de la Eucaristía. Son muchas las celebraciones que se han celebrado de ahí. Son muchas las celebraciones, muchas las Eucaristías que han alimentado espiritualmente el pueblo de Dios. 525 años. Eso es una gracia. Y como tú decías, Isaura, entra la Eucaristía, entra la evangelización América. Por eso nosotros somos un país privilegiado. Claro, no todos se pueden dar ese lujo de decir que la primera Eucaristía se celebró en su país, sino que fue aquí en la República Dominicana. Hablando yo con un sacerdote de otra nación, de América Latina, él me dijo, oye, pero la República Dominicana es un país pequeño, pero tiene unos orígenes bonitos, una isla, porque ahí la primera Eucaristía, ya miren, ya la, como sabemos, la primera universidad, el primer ayuntamiento, la primera catedral, que eso no se puede quedar, cuántos turistas vienen aquí a ver nuestra catedral firmada de América. ¿Por qué? Porque es verdad que hay muchas catedrales en América, en Estados Unidos, en Brasil, pero la nuestra tiene el privilegio de ser la primera. Así también recordamos una entrevista que hiciéramos recientemente a Salvador Gómez, donde él nos contaba cómo continuamente él, a lo largo del año, hace varias procesiones aquí al país, y una de las procesiones que él hace, que trae extranjeros aquí, es precisamente a llevarlo a ese lugar donde se celebró la primera Eucaristía. O sea, y lleva a ese grupo de turistas, justamente a ella y a la Isabela, a recordar ese momento, a vivir ese momento histórico, de que quizás muchos de nosotros los dominicanos no tenemos esa conciencia de saber, quizás no hemos ido a ese lugar, y vienen extranjeros a vivir la experiencia del lugar donde se realizó la primera Eucaristía de América. Bueno, mira, hace una semana justamente, había una persona que me comentaba que estuvo en la Isabela, porque su hijo se va a casar ahí, en esa capilla. Y ella me decía, o sea, viví la misa ahí, y realmente fue algo tan diferente, tan hermoso, o sea, y ese valor, tanto sentimental como espiritual, que esa persona vivió en ese momento, ella me lo describía como algo fenomenal, algo genial. Entonces, qué bueno que nuestra arquidiócesis y toda nuestra iglesia dominicana estamos en ese proceso de vivir, revivir, remontarnos a esos momentos tan grandes y que muchas veces nosotros no sabemos, no valoramos. Qué bueno que este año estamos celebrando de una manera puntual estos 525 años de la Eucaristía, la primera misa aquí en nuestro país. El año de la Eucaristía. Y hablando de eso, qué bueno que Isaura dice de conocer de esta historia. ¿Sabe por qué? Porque en el 2011, la iglesia de la Arquidiócesis de Santo Domingo celebró sus 500 años de haber sido creada ahí en la catedral. Y el año jubilar vinieron muchas, muchas peregrinaciones de todas las parroquias. Y al final, un servidor le pedía que levante la mano a los que habían venido por primera vez a la catedral. Oye, yo quedé sorprendido. Un 50% de los dominicanos, de algunos sectores, de algunos barrios, de aquí, de la Arquidiócesis, no habían entrado nunca a la catedral. Entonces, hay que conocer lo que tenemos. Hay que conocer. Mira cuánta historia valiosa, bonita tenemos de esa Eucaristía en la Isabela. También de esa catedral primada de América, que es una joya del arte gótico. Es una perla preciosa que tenemos. Entonces, valorar lo nuestro. Ya lo decían ustedes, valorar. Tenemos muchísimas cosas buenas, una cultura excelente. Por eso, tenemos que darla a conocer y valorarla. Sin duda, hay una gran riqueza en nuestra iglesia. Y cada vez que tenemos la oportunidad de visitar una parroquia, de visitar un santuario, pues ahí nos damos cuenta de toda esa riqueza. Y bueno, volviendo al tema de la parte de esta celebración de Corpus Christi, aquí en nuestro país ha tenido diferentes etapas, podríamos llamarlo de esa manera. O sea, en algunos momentos se celebraba un poco más grande, en otros después se decía parroquial, y ahora pues lo hacemos con vicarías. Así que, cuéntanos, Rosangela, de todos estos procesos. Aquí te voy a hablar, le vamos a hablar a todos nuestros amigos de algo un poquito más de historia. Hasta el año 2005, la fiesta de Corpus Christi se realizaba a nivel parroquial, realizando procesiones. Ya para el año 2006, luego de que se implementara el tercer plan de pastoral del arquidiócesis de Santo Domingo, empezó entonces a celebrarse a nivel arquidiócesano. Ya para el año 2013, empezó a celebrarse por zonas pastorales, hasta este año 2018, cuando tendremos esta gran fiesta de todas nuestras vicarías, las tres vicarías, las territoriales, ¿verdad? Se unen también a celebrar nuevamente esto a nivel arquidiócesano, esta fiesta tan hermosa como hemos ya hablado. Así que, y también en ocasión al año de la Eucaristía. Esta es nuestra historia como arquidiócesis, y también cómo hemos ido celebrando cada encuentro Corpus Christi. Hay que saber también, Isaura, que usted sabe muy bien, con la llegada de nuestro arzobispo, el señor Francisco Soria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, con la llegada de nuestro arzobispo, él ha querido reestructurar la arquidiócesis. Y entonces creó tres vicarías. Digo esto por si acaso, siempre hay algún hermano que nos sintoniza y que nos conoce tan bien. Sirve para edificarnos todos. Exactamente, edificarnos todos. Y ha creado tres vicarías. Que es una vicaría, es una porción del pueblo de Dios que reúne varias parroquias y varias zonas pastorales. Entonces, se formó esas tres vicarías. Santo Domingo Oeste, del río Sama hacia la zona oriental, Santo Domingo Norte, ya ustedes saben Villamella, ya ustedes saben la Sabana Perdida, etc. También la Santo Domingo Oeste. De ahí soy yo. De ahí es Rosario. ¿Y cuáles sectores comprenden esa vicaría? Bueno, nuestra vicaría tiene 27 parroquias, dividida en dos zonas pastorales. Zona Pastoral Herrera y Zona Pastoral Alcarrizos Pedro Brano. Y ahí está también Alcarrizos Pedro Brano. Y ahí también, entonces, esas tres vicarías están divididas, tienen un obispo al frente, un obispo auxiliar. Santo Domingo Norte tiene a Monseñor Jesús Castro. Santo Domingo Este tiene a Monseñor Benito Ángeles. Y Santo Domingo Oeste tiene a Monseñor Faustino Burgos Brisman. Entonces, está el distrito donde el arzobispo se encarga de una forma un poco más directa. El arzobispo es de todas las vicarías, pero el distrito la lleva delante la organización, aún un poquito más directa. Entonces, gracias a esa nueva reestructuración, Isaura, oye, el Arquidio de Santo Domingo tiene un dinamismo. Cada área, cada zona están trabajando. Los obispos están en un contacto muy cercano. Son pastores con olor a ovejas. Entonces, están muy cercanos en los pueblos. Te cuento que ahora los obispos, algunos están haciendo visita pastoral. Y da gusto ver a Monseñor Francisco Soria allá en la parroquia Santa Cruz de Villamella. Y ahí lo vemos visitando las escuelas. Y ahí lo vemos visitando centros médicos. Y ahí lo vemos celebrando con la comunidad. Ahí lo vemos compartiendo. Ahí lo vemos visitando enfermos por las casas. Y realmente es una bendición de Dios esta cercanía del arzobispo con el pueblo de Villamella, concretamente la parroquia de la Santa Cruz. Y también, estoy hablando de la semana, esta semana pasada, que tuvieron visita pastoral. También da gusto ver a Monseñor Jesús Castro, que se pasa una semana en su zona. ¿Cuál zona? ¿Qué parroquia? La parroquia en Vallaguana, el Cristo de los Milagros. Y ahí he estado compartiendo. Cada día tiene un programa distinto, diferente. Pero es una gracia y una bendición que el obispo pueda pasarse en la visita pastoral una semana con la feligresía y con la población, con ese sector. No importa que sean de iglesia o no sean de iglesia. Como quiera, la cercanía del obispo. Bueno, gracias a esta precisamente iniciativa de Monseñor Francisco Soria, de esta división territorial, una manera, como bien usted te explicaba, padre, para detener ese acercamiento de la iglesia hacia la comunidad, o sea, de nuestros obispos en la comunidad. Vamos a una pequeña pausa de retorno, pues seguimos con más informaciones. Y las que vienen por ahí son unas que usted tiene que estar muy pendiente para que sepa lo que va a acontecer este jueves 31 en esta gran celebración de Corpus Christi. Estás escuchando los invitados del director.